Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Para la que no me conozcáis, yo soy Noelia. En el vídeo de hoy os traigo un producto exterminado de Mercadona, ¿vale? Solo lo he hecho esta vez exclusivo de Mercadona de la sección de perfumería. Como sabéis, estos vídeos los hago para iros contando un poquito cómo me han ido con estos productos, si me han funcionado o no y daros mi opinión más certera, puesto que ya los he usado y los he gastado. Así que nada, no me enrollo más y venga que empezamos. Bueno chicas, yo os enseño por aquí la cajita que la tengo a tope. Hay bastantes productos, así que voy a empezar y no me voy a enrollar mucho porque si no se va a hacer el vídeo un poquito largo. Voy a ir sacando y os voy contando. Y lo primero que os quiero enseñar es este gel que no sé si habéis visto algún vídeo más mío pero ya os he enseñado en muchos vídeos porque este es el gel de Tiernos Recuerdos de Mercadona que es que este gel me encanta el olor, es mi favorito y no falta mi casa. A ver, suelo cambiar porque a mí me gusta cambiar mucho de olores para no aburrirme pero este es uno de los gels de cabecera que siempre están en mi casa. Este contiene 750ml y huele genial. Es una imitación del Musel de Legret, ese gel tan famoso que os pongo por aquí para que lo veáis. Pues este es parecido, muy parecido. Huele genial y a mí este es que, como digo, me encanta. Además deja la piel limpita, así que para mí fenomenal. Y de este he gastado dos. Para que veáis que no os miento, que es que en mi casa lo gastamos bastante. También del mismo aroma tengo el jabón líquido para manos. Que como os digo que me encanta ese aroma, pues también pillé mi jabón de manos. Este contiene 500ml y también está muy bien, a mí me encanta. Otro gel de baño que también he utilizado de la marca Dely Plus. En este caso es un gel, un olor más fresquito, es el de frescor azul. También contiene igual 750ml como los otros. Y este también me gusta mucho. Y como veis, pues cambio de vez en cuando porque si no también me aburro de los mismos olores. Este es un color así azulito. Y huele muy bien. No sabría qué deciros, pero huele, no sé, un olor muy fresquito, muy agradable. Y como digo, también os deja la piel muy bien. Además es baratito, estos geles no son muy caros. Así que a mí me gustan bastante. Y bueno chicas, no os he dicho nada todavía. Pero si aún no estáis suscritas a mi canal, hacerlo aquí abajo en el botón rojo. Y activar la campanita de las notificaciones para que Youtube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Vamos a seguir. Ahora voy a enseñaros cositas para el pelo. En este caso utilicé este champú de la línea Repara y Nutrición. Es también de Deli Plus. Contiene 400ml. Tiene queratina, arginina, ácido hialurónico y demás. Pone como 8 agentes repagadores. Y bueno, este champú está bien. A mí no me engrasa el pelo, me lo deja limpio. Pero yo es que la verdad es que los productos del pelo no es que nos den un cambio ahí brutal con ninguno. También tengo que deciros que yo los champú los voy intercalando con uno anticaspa porque yo tengo caspa. Entonces no me doy todos los días seguidos este champú, sino que unos días me doy un anticaspa, otros días me doy este. Y así para ir manteniendo el cuero cabelludo limpio, sin nada de caspa. Y para que también no me reseque mucho porque los champú anticaspa resecan bastante el pelo. Entonces voy utilizando este tipo de productos para intercargar, como os digo. Y bueno, no está mal. La verdad es que sí lo volvería a comprar. Y de la misma línea cogí también el acondicionador. Este tiene 300ml y también me queda el pelo muy suave, desenredado. Creo que cumple perfectamente su función. Así que perfectamente lo podría volver a comprar, aunque como os digo. Cambios brutales ahí de ¡buah! cómo me deja el pelo. Pues tampoco. Es normalito, pero bueno, que está bien. Y también utilicé la mascarilla, que está también, como os digo, en la misma línea está bien. No un cambio excesivo, pero bueno, me deja el pelo bastante hidratadito, suave, se desenreda bien. Así que perfecto. Este contiene 400ml. Así que esta línea, bueno, está bastante bien. También sí volvería a comprarla, aunque ahora pues tengo otros en uso, voy cambiando. Como os digo, a mí me gusta ir cambiando las cosas porque me suelo aburrir. Me suelo aburrir de los aromas y tal. Y bueno, como no hay otras cosas que también me van bien para el pelo, pues voy cambiando. Luego una cosita que me encanta y es de mis favoritos para el pelo es este de aquí, que es un bálsamo para rizos. Como veis, también voy cambiando, hoy lo llevo liso, otros días lo suelo llevar rizado. No soy muy constante en cuanto al peinado, siempre pues eso, me gusta cambiar, ya está. Si es que me gusta cambiar, con todo. Entonces, con el pelo también, pero ahora sí que es verdad que he estado un tiempo rizándomelo más, para dejármelo más mi pelo natural, porque he rizado. Entonces, bueno, pues este me va muy bien para fijar, para definir el rizo y nutrirlo. Y la verdad es que este es genial, no te deja residuo en el pelo, no queda pegajoso, no queda el pelo tieso, al revés, queda un rizo muy natural. Yo me lo doy con el cabello húmedo y me hago así el mulli mulli, que lo llaman, para que se rice y me queda completamente definido, natural. Es verdad que a mí se me encrespa un poquito, pero con este y con todos, así que eso ya es un problema mío, pero que este va muy bien. Ya lo llevo utilizando bastante tiempo, no es el primero que gasto. Aunque he de decir que ahora estoy probando otro de la marca de Garnier, de Fructis, y me gusta quizás un poco más que este. Este, la verdad es que era mi favorito hasta ahora, pero como ahora que estoy probando el otro, casi que me gusta un poquito más, pero bueno, lo seguiré comprando. Otra cosita de pelo es otro champú de aquí, este es el de Tox. Este pone que elimina las impurezas del cabello, también es de la marca Deli Plus, contiene 400 mililitros, y este lo compré porque pensé que me iba a venir bien para la capa. Pero, a ver, a mí cuando tengo caspa en el pelo, darme este champú no me hace nada. Ahora, si me lo doy en las épocas en las que tengo menos, que voy manteniendo con un champú de anticapas y lo intercalo con este, pues va bien. Entonces, lo de limpia y impureza, para un pelo normal, que no tenga, no sea el cuero cabelludo graso y tal, mantenerlo limpio, pues sí. Para mí, pues yo lo tengo que intercalar con otro anticapas, no con él solo, no, se me llena la cabeza, vamos, de hecho probé y no, buena gana. Yo siempre tengo que utilizar un anticapas y luego, pues, otro champú diferente para ir cambiando. Y bueno, pues para eso es así. Pero mira, por ejemplo, este me ha gustado menos que el de la línea Nutri Repara, porque este al menos, pues me lo noto, pues, como un poco más nutrido y demás. Y este, pues, no, tiene un olor agradable, está bien, pero bueno, yo como digo, si no lo intercalo, no me hace nada. Dejadme en comentarios si utilizáis alguno de estos productos, si os gustan, os funcionan a vosotras o no, comentad. Ahora que os enseño por aquí, cremita de manos, mirad. Una imagen, vale más que mi palabra, he gastado dos botes, esta es de la crema de Carité Nutri Repara, y es que me encanta esta crema, esta también es de la marca de Lip Plus, y contiene 125 mililitros. Como veis, yo corto los botes para apurar el producto al máximo, porque si no, es que en este formato siempre se queda ahí mucho producto abajo, que ni para adelante ni para atrás, no sale por ningún lado. Entonces, corto el bote por aquí, y lo gasto hasta el final. Esta crema es muy cremosita, no es muy ligera, pero tampoco es demasiado espesa, te la das, no queda untuosa, se absorbe bastante rápido, y te deja las manos muy hidratadas. A mí me gusta mucho esta crema de las que hay en Mercadona para manos, esta es la que más me gusta, sin duda. Totalmente recomendable. Mira, ahora aparece otra cosita por aquí del pelo, que esta es una mascarilla de la línea Vital Therapy, esta pues como digo, tampoco es que me haya hecho un efecto brutal, pero pues está bien. Me dejaba el pelo suave, se me desenreda bien, un poco más hidratado, sin más. Este contiene 200 mililitros. Los precios los iré poniendo por pantalla, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Para el cuerpo, este gel para depilar con cuchilla, yo me suelo pasar la cuchilla en la ducha, y este gel pues es como una espuma de aceite de las que utilizan los hombres, exactamente el mismo producto, el mismo concepto, solo que no lo ponen en un botecito rosita, como para nosotras. Ya está, lo mismo va genial, porque yo por lo menos, si no me doy algún producto de este estilo, me corto. Siempre se me irrita mucho la pierna y tal, porque tengo la piel sensible. Entonces, con este producto, evito eso, la cuchilla se desliza perfectamente y va genial. Este contiene 200 mililitros y también es de la marca Delive Plus. Ahora creo que le han cambiado el formato, y ahora en vez de ser de color rosa, esto es de color verde, pero en sí es el mismo producto, es una espumita que sale de color rosa. Incluso en el otro también es de color rosa la espumita. Creo que solo le han cambiado el envase, que el producto es el mismo, porque a mí, el que tengo ahora, me gusta igual. Ahora un desodorante por aquí, este es del de aloe vera, pone 48 horas, yo no sé por qué pone eso, porque ¿quién está sin asearse 48 horas? Para ver si funciona el desodorante. Me parece una gilipollez que lo pongan, pero, bueno, es lo que hay, lo suelen poner, pero bueno, esto no aguanta 48 horas ni 24 horas tampoco. Esto hay que reaplicarlo de vez en cuando, pero a mí es un desodorante que sí que me ha gustado. Se supone que es hidratante y antitranspirante, y bueno, hidratante como tal, como una crema, pues no te va a hacer, es lógico. Pero sí lo siento mejor que otros desodorantes que no son hidratantes. Entonces, me ha gustado, luego tiene un aroma muy agradable. Tengo que decir que a mí no me gustan mucho los desodorantes que tienen aroma fuerte y demás, porque creo que se mezcla luego con el de la colonia o el perfume que te eches, y no me gusta. Prefiero que tenga un poco de olor, y bueno, este no está nada mal, no lleva alcohol, contiene 200 ml. En formato spray, y bueno, también sí que lo volvería a comprar, pero eso sí, ahora he probado uno hidratante también, de Carrefour, que me encanta, me parece un poco más hidratante que este. Me gustó más ese otro que este, pero bueno, este lo volvería a utilizar sin problema. Bueno, ahora algo de maquillaje es esta máscara de aquí, que es la Panoramic, de la línea, ¿cómo se llamaba la línea? De la línea Zoom Party del verano pasado, que sacaron varios productos en esa línea, y uno de ellos que me dio por probar fue la máscara, y esta máscara me ha encantado. Este es el bupillón, es de silicona, y es que son los que más me gustan a mí, y mirad, es este de aquí, es un bupillón bastante grandecito, está muy bien. Tiene los pelitos cortitos, y son de silicona, te da volumen, te alarga las pestañas, no las apelmazas, las peinas bastante bien. La verdad es que a mí me ha encantado, y creo que este año la han vuelto a sacar. Lo que no sé es si es exactamente igual, o no, el envase por fuera es verde y tal, pero no sé si el bupillón es el mismo, o no, tengo que ver, y si eso me la cojo, porque la verdad es que me ha gustado mucho. Esta os la recomiendo 100%. Ahora otra cosita que he gastado por aquí, son los discos de algodón, los discos de maquillante, contienen, ¿cuánto? 150 unidades, y bueno, pues esto está bien para quitarte así un poco el maquillaje, la primera capa así de los ojos y demás, pues va bien. Pero yo sobre todo los utilizo para las uñas, para quitarme el enmalte de uñas y así, es para los que más los uso. Y bueno, son muy baratitos, y están bien. Ahora algo de cosmética, este contorno de ojos, que contiene 15ml, también es de Deli Plus, y es el contorno de ojos Lux Caviar, que pone Efecto Lipting. Bueno, yo de Efecto Lipting, poco, ¿eh? Sí, es verdad que te deja la zona hidratadita, pero nada más. Yo no he notado gran cambio, ni nada parecido, pero bueno, yo, eso, aunque me deje la zona hidratada, me vale, entonces, bueno, está bien y ya está, pero no es ninguna pasada. Quizá me está gustando más el de la línea de Sirvela, que no sé si sabréis cuál es, pero ese me gusta más que este. Sí, es verdad que es una textura ligerita, se absorbe rápido, me deja la zona hidratada, como digo, entonces, bueno. Ahora, una cremita corporal que he utilizado es esta de aquí, de la manteca corporal de la línea Elixir de Euton, que es la línea que sacaron en otoño, que venían todos los envases así, en este tono. Esta contiene 250ml y esta me ha flipado, me ha encantado esta. A mí es que me gusta mucho la textura así, en manteca, que son más densas. Me encanta, pero esta es que tiene esa textura densa y cremosa que me gusta, pero a la vez se absorbe rápido, no te queda untuosa y tiene una broma que me encanta este olor. Es que todavía estoy oliendo, me encanta este olor. Y me gusta mucho cómo me ha dejado la piel, por eso he gastado dos botes. Entonces, antes de que se acabase, porque sabéis que estos son edición limitada, las dejan por un tiempo y después las quitan y sacan otras, entonces, estas las sacaron en otoño y yo antes de que se agotase, pues fui a por otras, porque me gustó mucho, así que es genial. Ahora, eso sí, yo para el verano, pues a lo mejor ya no utilizaría esta, porque, pues bueno, pues eso es más pesa y tal, y la que estoy utilizando ahora, que es de la, que es línea que han sacado para verano, que es de la Elixir, no, para verano no, la que sacaron en primavera, que es naranja, es así, pero en naranja. Me gusta más para ahora, para el verano, porque es más fresquita y tiene una textura un poco más ligera. Pero vamos, que esta me encanta, si la sacan el año que viene, otra vez que compro. Y ahora os enseño esta colonia de aquí, que es ella, esta también es de Elixir Plus, contiene 100 mililitros y esta me ha gustado bastante. Es un olor, es que yo soy marísima para describir los olores, ¿vale? Pero es un olor más bien dulzón, más como para el invierno y demás. Yo por lo menos ahora en verano también prefiero algo más fresquito y más suave, pero a mí esta la verdad es que me ha gustado mucho. Y creo que ya os la enseñé en otro vídeo, porque creo que ya gasté otro. Y así que esta me gusta, está muy bien. Como veis casi todos los productos me gustan, unos más, otros menos, de momento de lo que os he enseñado no hay ninguno que diga, ¡guau! no me gusta nada. Es que más o menos son productos que yo voy utilizando y que voy reponiendo, o sea, son cositas que me gustan. Pero bueno, que yo si hay alguno que no me gusta, también os los voy a decir, ¿vale? Que no os creáis que es que todo me encanta, no. Siempre hay cosas, como digo, los champús no son nada del otro mundo, no es algo que me encante, pero bueno, tampoco es algo que diga, ¡guau! es horrible, no me gusta, no. Y ahora os enseño esta cremita por aquí, de la línea Silvella, también es de Deli Plus. Esta crema es la revitalizar y reestructura, y se puede utilizar tanto de día como de noche y contiene 50 mililitros. Os voy a enseñar el botecito, porque como veis he conservado la cajita también. Pero tengo aquí el botecito vacío. Esta a mí me ha gustado mucho, es una textura cremosa, pero ligera, no es demasiado espesa ni demasiado líquida, ¿vale? Se absorbe muy bien en la piel y te deja la piel hidratada. Como os digo, tampoco es que sea una pasada, pero está bien, yo me levanto con la piel hidratada. La verdad es que desde que hago la rutina así más seguido, me he notado un cambio en la piel, pero no creo que sea por la crema en sí, sino por el conjunto y por la perseverancia de todos los días, ser constante y todos los días hacerme rutina, mañana y noche, me he notado la piel mucho mejor, ¿vale? Pero que como os digo, esta crema va perfectamente. Ahora, de hecho, estoy utilizando otro bote que ya casi que se me está acabando. Así que como os digo, ya el segundo he repetido, así que eso es porque me gusta. Y ahora mismo de la misma línea es este de aquí, que este es el serum. Bueno, como os he dicho, esto para la crema lleva ácido ribonucleico y es de los laboratorios Amifar. Y luego, este, como os digo, es el serum, que contiene 6 mililitros. Este, digamos, que es en tamaño muestra porque este me vino en un pack que vendían en Navidades, que por cierto, ahora lo he vuelto a ver, en las estanterías, que viene la crema, el serum y el contorno de ojos. Venía en un pack que cuesta 9,50, que sale mucho más baratito. Este también lo tenéis tamaño por separado, más grande, que me parece que tiene, no sé si 15 o 30 mililitros, creo. Y está muy bien, pero sale mejor así el pack, aunque el tamaño, como os digo, este es el de... 6 mililitros, no, perdón, el de 10 mililitros. Está muy bien. Este serum sí que me ha encantado. Me gusta incluso un poquito más que la crema. Es muy líquido, solamente con unas gotitas te vale para todo el rostro, con lo cual con 10 mililitros te cunde bastante, ¿vale? Este posiblemente sí que lo vuelvo a comprar cuando gastes los que estoy utilizando ahora, porque está genial, me deja la piel súper suave, muy bien, muy bien. La verdad es que se absorbe rápido, no tienes que estar ahí esperando a que se seque. Porque queda algo pegajosito, pero eso en los serum suele ser habitual y además es bueno. ¿Por qué? Porque como sabéis, primero va el serum y luego nos damos la crema. Entonces, que el serum quede algo pegajoso es bueno, porque la crema se va a adherir mucho mejor a nuestra piel y se va a absorber mejor. Así que para mí este me ha encantado. Y nada, como veis, he dejado la cajita vacía, esto es todo lo que tenía, esto es como de un par de meses hasta aquí. Y bueno, dejadme en comentarios si utilizáis alguno de estos productos, si os gustan, os funcionan a vosotras o no. Comentádmelo, que a mí me gusta saberlo todo y me gusta que haya un feedback entre nosotras, que hablemos, nos contemos cosas. Así que bueno, dejádmelo por ahí. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva para decidiros si comprar o no los productos. Y si aún no estáis suscritos, ya sabéis, hacerlo en el botón rojo y activad la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, por aquí abajo os dejo también mis redes sociales para que podáis echarle un vistacito tanto a mis TikTok, a mi Instagram y Facebook, que podéis subir vídeos diferentes de los de aquí de YouTube y os enseño alguna cosita más. Lo he dicho, yo os espero por aquí con muchas ganas y con otro vídeo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!